Me hueles a merengue y a bolero Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana A piel Nuevamente con ustedes Ya en nuestro segundo bloque Y acantamos en la parte educativa Hoy sí vamos a desarrollar Uno de los boletines que tenemos Para ustedes Así que vamos ya Contador, vamos a desarrollar El boletín número 4 Y les he de mandar Efectivamente, sí El boletín número 4 Está relacionado con el Día internacional de la cooperación En este caso Hablamos nosotros Ya de quién fue Leon Juchman Hemos Ese día Que se realizó El día 5 de julio Hemos realizado el acto En la plazoneta de la cooperación Y en los boletines De educación de técnico Sin ninguna duda No puede faltar La plazoneta de la cooperación En la autoridad de los polio Yusma Que fue el ayudado Por el licenciado José Yor Y por eso Vamos a Compartir con ustedes El encuentro número 4 Como bien decía acá La compañera Y recordarle Dentro Del boletín Que se encuentra El Día internacional De las cooperativas En el año 1923 El Comité Ejecutivo De la Alianza Cooperativa Internacional ASI Recomendó la conmemoración De un día internacional Que fuese especial Para el cooperativismo Muchos años después El 16 de diciembre De 1992 La Asamblea General De la ONU Organización de Naciones Unidas Por medio De la resolución Número 47 Barro 90 Proclamó La necesidad De tener Y celebrar Un día internacional De las cooperativas A partir de julio De 1995 En conmemoración Al centenario De la creación De la Alianza Cooperativa Internacional ASI La ASI Se fundó Y organizó En el año 1895 En Londres Casi un siglo después El 23 de diciembre De 1994 La Asamblea General De la ONU A través de la resolución Número 49 155 Hizo una invitación A los gobiernos Organizaciones cooperativas Fueran estas Nacionales O internacionales A observar Anualmente El día internacional De las cooperativas Reconociendo De esta manera Que las cooperativas Estaban ya Como un factor Indispensable Involucradas En el desarrollo Económico y social De muchos países La forma En que la ONU Demostró Dicho reconocimiento Fue cuando declaró En 1995 Que el día internacional Que el día internacional De las cooperativas Debía ser celebrado Cada año Por los gobiernos En colaboración Con sus movimientos Cooperativos Nacionales Declarando el primer Sábado de julio De cada año Este valor cooperativo Fue ratificado Recientemente Por la 64ta Asamblea Asamblea De las Naciones Unidas Ya que el día 18 de diciembre Pasado En resolución Número A64 Barra 420 De 32 Sobre cooperativa Y Desarrollo Y Desarrollo Nacional Declaró El año Internacional De las cooperativas Fundando Esa singular Distinción En un papel Protagónico Que el modelo Empresarial Cooperativo Presenta Como factor Relevante En el desarrollo Económico y social De todos los países Del mundo Así que Este es brevemente Lo que tiene Este boletín Y que nosotros Obviamente No vamos a dejar Pasar Ya que Recientemente Se Conmemoró Todo el mundo El Día Internacional Del Cooperativismo El próximo El 5 de julio El próximo pasado Y nosotros Hemos estado Con ustedes Compartiendo Esta celebración En la placereta De la cooperación Y la autoridad Doctor Número Sí Sí Realmente Puedo ir muy Muy bonito Muy cálido También Este encuentro Porque Una parte Del equipo Se encontraba Haciendo La programación En otra Radio En otra emisora Y Nos contactábamos En vivo También estuvieron Presentes Los directivos De De esa radio Y Bueno Dieron su Opinión De cómo Ellos Ven Lo que es El cooperativismo Y Realmente Fue un Programa Bastante Fructífero Porque Aparte No es solo De Recordar Ese día Conmemorar Ese día Que para nosotros Es sanado Porque Aquí está Esto es lo que somos Estemos donde estemos No puede salir Ese Ese espíritu Cooperativista Que cada uno De nosotros Tenemos Entonces ¿Cómo no Conmemorarlo Un Día Tan Emotivo Para nosotros Para cada uno De nosotros Se hizo Reportaje También A Licenciado José George Ya que Él fue El mentor De todo Lo que hoy Usted Puede Recibir Conocer Y De por ahí Sacarse Dudas También Bueno Con esto Se le dio El valor Que realmente Se merece Este día Tan importante Así es La plazoleta De la mutualidad De la cooperación Y la mutualidad Don Juan León Schumann Que Nos habla O vamos a Referenciar brevemente Quien fue El doctor León Schumann El doctor León Schumann Nació el 19 De marzo De 1927 En Paraná Entre Ríos Y faleció El 6 De mayo De 2004 En la ciudad De Rosario Santa Fe León Schumann Fue fundador Y presidente De la asociación Latinoamericana De centros De formación Cooperativa En la década De los años 80 En los 90 Fue fundador De la asociación Para cooperativas Y el desarrollo En Rosario Provincia De Santa Fe También En el vecino País Uruguay Fue profesor Universitario De la cátedra De Derecho Cooperativo En la universidad De la universidad Rosario Promotor De la integridad Integración Binacional Y regional Estuvo muy vinculado Al cooperativismo Uruguayo Durante los 80 Y 90 Estableciendo Entrechas relaciones Con el CUDECOP Y las entidades Socias Impulsor De la integración De cooperativa A nivel nacional Participó En la creación De la mesa Nacional Intercooperativa Y la CUDECOP Respaldó El proceso De articulación De política Pública En materia De promoción Cooperativa Desde 1984 Durante el primer Período Del gobierno Del gobierno Al retorno De la democracia Asesoró A la dirección De cooperativas Del Ministerio De Trabajo Y Seguridad De la Nación Entre Los numerosos Trabajos Elaborados Por León Schumann Se encuentran La realización Del método De análisis Y el contenido Teórico Del enfoque Cooperativo Desde donde El licenciado José Yol Continuó Esa línea Y desarrolló El andamiaje Del criterio Pedagógico Y didáctico Cooperativo Y mutual Escolar Y universitario Además De su capacidad Intelectual Rendimos homenaje A la persona León Schumann Un hombre Transparente De conducta Personal Admirable Y ética Con quien Compartimos Amistad Y mutuo Reconocimiento Hecho que Nos demostró Al asistir A nuestra exposición Rosario En que Narramos Nuestra peculiar Experiencia Educativa Gremial Y política Ante Numerosas Personas Como testimonio De nuestro Reconocimiento Institucional Y de todos Los hombres Y mujeres Que componen El movimiento Cooperativo Y mutual Formoseño Fue conseguido La plazoleta De la cooperación Por José Yol Quien Lo planteó Ante el Honorable Consejo Deliberante De la ciudad Formosa Y así Lo aprobó Dando un merecido Reconocimiento De la ciudadanía Toda León Schumann Fue además De distinguido Profesional Líder Y creador De cooperativas Creador De oportunidades De integración Tanto en Argentina Como en América Y el mundo Fomentando asociaciones Cooperativas En todos los ámbitos Y promoviendo Organizaciones Innovadoras Participó Participó En institutos De apoyo Y capacitación Y los creó Cuando Precisó Espacios Diferentes Para cumplir Su misión La organización Internacional Del trabajo Reconoció Su idoneidad Y hombría De bien Y lo designó Reiteradamente Para cumplir Misiones De promoción Del cooperativismo La plazoleta De la cooperación Y la mutualidad Doctor Es en definitiva Otro valioso aporte Del intelecto Del profesor José Forjando un espacio Público Emblemático Al cooperativismo Mutualismo Formoceno Y por tanto Merece ser destacado Esta es La línea editorial Del curso Que compartimos Con ustedes Que vamos a seguir Desarrollando En la próxima Emisión Así es Así es Continuaremos Desarrollando A lo largo De las programaciones ¿Sí? Acá Breviamente Acá El licenciado José Yor Nos presentaba Al doctor Leon Schumann Y nos Explicaba Por qué Lo eligió A él Para que La plazoleta Un lugar Muy importante Un lugar Emblemático Para todos Nosotros Sea puesto ¿No? Porque Por supuesto Cada uno Tiene que presentar Su propuesta Y esta Fue la Propuesta De él Y fue aceptada Así es que Este es un aporte Más Que hace Como bien lo dijo El contador Aquino El licenciado José Yor Para la sociedad Formoceno Nos vamos A una pausita Musical Por favor Me hueles a merengue Y a bolero A caña Y a café Me hueles a corrido Y a charambo No Sí No